Hoy en TBS Noticias. Extraña enfermedad mata cientos de pollos en comunidad de Jaltipan, Veracruz. Habitantes temerosos por posible epidemia. Se realiza entrega de vales de enseres domésticos para habitantes de Capoacán en Minatitlán, Veracruz. 30 millones de pesos, préstamo aprobado por Cabildo de Coatzacoalcos, Veracruz. Panteón de la colonia Santa Clara de Minatitlán, Veracruz. En total abandono a pesar de día de muerte. Esto y más hoy en TBS Noticias. Bien, esto que usted acaba de ver es parte de lo que le estaremos presentando durante nuestra media hora de transmisión. Iniciamos con la información. Nos vamos hasta Minatitlán, Veracruz, donde el gobierno estatal y federal entregaron 800 vales de enseres domésticos a las familias afectadas de Capoacán. Más de 800 vales para enseres domésticos fueron los que entregaron tanto el gobierno estatal como federal. Esto por parte de CEDESOL para los habitantes de la comunidad de Capoacán, municipio de Minatitlán, Veracruz, quienes perdieron sus pertenencias. Este es el primer punto donde el gobierno realiza este pago de 10 mil pesos. Posteriormente, el día 3 de noviembre, se estarán realizando las demás entregas de vales en la zona de Minatitlán, donde más de 74 tiendas a nivel estado estarán recibiendo estos vales y siendo supervisados por la Profeco para que con esto no suban los precios de los artículos. Bueno, nosotros ahorita tenemos un avance ya del 90%, nos faltan todavía personas que no han regresado a su casa y personas que no hemos encontrado. La instrucción que tenemos del secretario Félix es que ningún Veracruzano nos quede sin el apoyo que le corresponde. Entonces, nosotros estamos ahorita prácticamente ya en el cierre del censo en el municipio, sin embargo, nos faltan algunas comunidades y nos faltan algunas personas todavía que no han regresado a sus casas y vamos nosotros a regresar a buscarlos. Asimismo, la secretaria de Protección Civil del Estado, Silvia Domínguez, informa que el 65% de los afectados ya se les hizo entrega de sus vales de enseres domésticos en toda la zona veracruzana que fue afectada. De igual manera, se contempla que más de 45 mil serán censadas para una reubicación, pero se aclara que en la zona de Minatitlán apenas se iniciará este censo. Ya estamos en la parte de terminar el censo de pago principalmente de enseres y de empleo temporal. Únicamente nos quedamos con el comando de vivienda para determinar ya cuáles van a ser las acciones inmediatas para rehabilitar, renovar, reconstruir o construir o reubicar cada una de las viviendas que se vieron afectadas por este huracán CAR, la tormenta tropical Mateo y el Frente Frío Número 3. Ya llevamos de los 129, ¿verdad? Ya llevamos más del 65% con todas sus comunidades pagadas. Nos quedan algunos todavía por pagar, empleo temporal y tanto vales de enseres. La alcaldesa Guadalupe Porras David agradece el apoyo que Cedesol hace a la comunidad de Capoacán y a toda el área rural de este municipio, ya que es la primera vez que Cedesol hace estos pagos gracias a la gestión del gobernador del estado, Fidel Herrera Vendrán. Sí, aquí estamos, gracias a Dios, celebrando que ya los apoyos que tanto insistimos de Cedesol ya están llegando. Es algo histórico, nunca había habido Cedesol en Capoacán ni en el área rural, pero a insistencia yo le puse sobre la mesa a Cedesol por conducto del señor gobernador que Capoacán es una isla totalmente vulnerable y que debía de estar en el cinturón de marginación de pobreza extrema. Y gracias a Dios resultaron bien las gestiones, los estudios que yo le entregué al señor gobernador y el buen corazón de él, su generosidad, nos ayudó a que aterrizaran este proyecto para que Capoacán disfrute de los beneficios de Cedesol y no nada más Capoacán, sino todas las comunidades rurales. Para TBS Noticias, tvsureste.com